Bueno, a ver, ya estoy viendo el chat más o menos, ¿no? ¿De qué va la canción? ¿Qué? Cervezas, no podía tomar cervezas, no sé qué, bueno. Tiene mucho que ver con el testing, ahí es como podéis ver, ¿no? Aquí es folclore australiano, folclore australiano y habla de lo horrible que es estar en un pub sin cerveza, ¿no? Luego, si oyes un poquito más la canción, al final acaba diciendo, bueno, no está tan mal porque todavía nos queda vino, pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero bueno, habla de lo importante que es la cerveza, ¿no? Para mí la cerveza es importante, a mí me encanta la cerveza y cuento a veces una anécdota que me ha pasado hace un par de años. Bueno, yo creo que esto nos ha pasado a cualquiera, ¿no? Especialmente me pasó en el Open de Madrid de tenis, que este que acabó ayer, pues hace un par de años fui allí, llegué a un bar, pedí una cerveza, me pusieron la cerveza, la pagué, la probé y digo, oye, ¿qué es esto que me has puesto? ¿Eso está malo? No, tal, es que es cerveza sin alcohol. Y le dije, perdona, yo te he pedido una cerveza y tú me has puesto aquí otra cosa. Ya, pero es que aquí no podemos vender alcohol. Y digo, bueno, pues ese es otro problema, pero si te piden una cerveza y no tienes, pues dime que no hay cerveza, pero no me des esto. Ya, pero entiéndame, no, si no, si yo te entiendo, lo que digo es que revólverme el dinero, porque esto no es lo que yo he pedido. Aquí había una cola tremenda y yo, como soy un pesado, me dios el dinero y me volví. ¿Y qué tiene esto que ver con el testing ayer? Bueno, para empezar, yo creo que aquí hay que llamar a las cosas por su nombre y hay que, digamos, entender qué hay detrás de las cosas. Igual que, bueno, si te vas a adicionar y buscas cerveza, ves lo que hay. Y alguien diría, hombre, Mariano, pues si tú, a la definición, le quitas el alcohol, pues tienes una cerveza sin alcohol. Digo, claro. Yo ahora te digo, vete a Valencia, vete a Valencia y di, no, mire, yo es que quiero una paella sin arroz. Claro, seguro que te dan un pofetón, ¿no? Pues lo mismo, no existe la paella sin arroz, no existe la cerveza. ¿Por qué os cuento todo esto? Vamos a ir ya a lo serio, ¿no? Esto era un poquito para romper el hielo. Cuando hablamos de testing ayer, lo primero que se nos ocurre es, ¿qué es ayer en el mundo del software? Y aquí os planteo también una pregunta. Os dejo cuatro opciones y os dejo el chat para que me contestéis. De estas cuatro opciones, ¿qué creéis que es ayer? ¿Vale? No hablo de testing, en el momento hablo de ayer. A ver, en el chat, atreveos. Metodología, principios, un poco de todo, principios, una metodología, metodología, principios, forma de vida. Hombre, Catherine, una forma de vida. Bueno, la verdad es que hay nivel. Filosofía, Sandra, muy bien esto. Lo he dicho yo alguna vez también. Pues efectivamente, Agile no es una metodología. Agile es una serie de principios. Una serie de principios que rigen una manera de desarrollar software. Si nos vamos un poquito más al de dónde vienen estos principios, existe algo que se llama el manifiesto por el desarrollo ágil de software. Muchos de vosotros he cumplido el nivel que tenéis en las respuestas. Seguro que esto nos pilla de sorpresa. Este manifiesto, de dos demás pistas, lo firmaron 17 desarrolladores en el año 2001. Está en esa página web, está como en 500.000 idiomas, es decir, lo podéis entender quienquiera que entre. Y aparte de los 12 principios que vamos a ver ahora, son una serie de, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? De filosofía o de frase, hay cuatro frases que componen el manifiesto a Agile, donde dice que los individuos e interacciones tienen que prevalecer sobre los procesos y las herramientas, o que el software es funcionando sobre la documentación excesiva, etc. Cuando empezamos con el tema de transformación a Agile aquí en el grupo, te oías a gente que te decía, no, no, es que en Agile no hay que documentar. Como que no hay que documentar. Claro, si te lees esto, dice, hombre, software es funcionando sobre documentación excesiva. Dice, valoramos los elementos de la derecha, aunque valoramos más los de la izquierda. Es decir, eso de que no hay que documentar en Agile es un cuento. Claro que hay que documentar. Entonces, cuatro frases y doce principios. Estos doce principios, que están aquí pintados de manera muy fea, y que no me los voy a leer todos, los tenéis en la web, pues al final son algunas directrices que en la mente de estos 17 desarrolladores, que yo no sé si ellos cuando escribieron este manifiesto en el 2001 pensaron la que iban a liar más adelante, se ve una serie de maneras de hacer las cosas. Sandra decía filosofía, yo le digo buenas prácticas o principios, habla de el software funcionando como medida de progreso, habla de hacer las cosas en un equipo que esté autoorganizado, habla de hacer más o menos seguimientos, excelencia técnica. Digo, vale, pues entonces, y con todo esto, lo que hacemos ahora, ¿qué es entonces? Porque, claro, yo he visto una serie de cosas que no estoy viendo en esos doce principios. Bueno, pues Agile son esos doce principios y nada más. Lo que ocurre es que después de leer esos principios, pues hay un montón de gente en el mercado de IT que desarrolla sobre esos principios y claro, te vende herramientas, te vende metodologías, te vende servicios, consultoría, personas. Es un mundo en el que tenemos que comer muchos y está bien, perfecto. O sea, se va sosteniendo y se va alimentando. Pero de estas azules, que es un poquito, un compendio un poco de lo que hay en la anterior, al final, toda esta gente, todos estos analistas, todos estos constructores de herramientas, de software, pues han creado estas prácticas, herramientas, etcétera, que ya reflejan un poco más lo que algunos vivís en el día a día. Que no dejan de ser, pues, algunas herramientas que nos ayudan a aplicar los principios del manifiesto Agile en nuestros desarrollos de software. Aquí es importante otra cosa. Agile no es una metodología. Cuando ubicáis la palabra metodología Agile, eso es una contradicción en sí misma. O sea, más que una contradicción, son dos cosas que no tienen nada que ver. Decir que, por ejemplo, hay principios Agile que pueden aplicar perfectamente en metodologías tipo cascada, tipo Waterfall. Eso de oponer la cascada al Agile es otro sinsentido. Agile es una metodología, es una forma de hacer las cosas dando pasos con una serie de funciones. Agile son métodos. Yo puedo tener perfectamente prácticas Agile en proyectos Waterfall. Si yo, en un proyecto Waterfall, tengo sesiones de retrospectiva, que nadie me dice que no las tenga, estoy aplicando métodos Agile en un proyecto Waterfall. ¿Vale? Entonces, vale, fenomenal, Mariano. Nos has contado de cerveza, nos has contado de Agile. Pero el testing, ¿qué? ¿Qué hay del testing? Porque de esto no hemos venido a hablar hoy, ¿no? Pues en el mundo del testing, como no hay nada escrito, claro, si habéis leído esos 12 principios, lo único que dice uno de ellos, algo así como que la excelencia tiene que ser continua y algo así, pero no dice específicamente, mira, hay que hacer testing y tiene que ser de esta manera, no. Pero, dicho esto, nosotros lo que hemos hecho, y aquí ya empezamos a hablar del modelo que hemos dibujado aquí en el Grupo Santander para el Testing Agile, lo que hemos hecho ha sido un poco leernos los principios, leernos el manifiesto y empezar a sacar algún tipo de pauta, ¿no? Que nos ayude a definir cómo debería ser el testing en un contexto Agile. Por ejemplo, hablamos de entrega continua. Si hay una entrega continua, como una buena práctica, implica que hay un desarrollo continuo, se entrega muchas veces y todo lo que se entrega hay que probarlo. Pues, hombre, parece que automatizar puede tener un papel aquí interesante, porque si yo entrego mucho y pruebo mucho, pues si automatizo le saco partido, ¿no? Entonces, por eso, este es uno de los puntos que consideramos importante en el modelo, automatización. Ya veremos después que no hay que automatizar a lo loco, pero automatización. También se habla de equipos autoorganizados. Estos equipos autoorganizados significa el equipo se autoorganiza, ellos mismos dictan cómo tienen que trabajar y ellos son, al final, el grupo que debe hacer todo lo necesario para que el desarrollo, para que el producto salga adelante. Entonces, hablando de equipos autoorganizados que tienen responsabilidad sobre todo el producto, también es razonable pensar que la calidad es responsabilidad de todos, no de uno solo. No hay un departamento de calidad, un departamento de desarrollo, no, no. Aquí, en el mundo Agile, hablamos normalmente de equipos pequeños autoorganizados. Pues, entonces, la calidad es responsabilidad de todos. Ese también es otro pilar del modelo de calidad Agile que hemos definido. Otra, bueno, esto es un poco también nuestra interpretación, ¿no? Todos trabajan juntos. Cuando un equipo trabaja junto, lo normal es que, sobre todo, cuando hablamos de las personas que están más cerca del propio desarrollo, es que todos hablen un lenguaje más o menos parecido, ¿no? Entonces, un desarrollador que es una persona eminentemente técnica, ¿no? Que controla muy bien su lenguaje de programación, las funciones que desarrolla y demás, pues podría tener sentido también que el que es responsable de la calidad de ese producto también tenga unos ciertos conocimientos técnicos que le ayuden a entender bien el producto y, por tanto, aportar también valor en esa función de calidad dentro del equipo. Entonces, ese es el tercer principio que nosotros aplicamos para definir el modelo Agile en Santa Fe. Alba y María, si hay alguna pregunta en el chat, podemos esperar al final, pero bueno, si veis que hay preguntas o algo, me decís y no hay problema de interrumpir. Vale, no, de momento no hay ninguna pregunta, pero te vamos avisando. Me avisáis si hay alguna cosa. Vale. Venga, pues empezamos con el modelo. Con el modelo SREP, que es como nosotros le hemos llamado al modelo de calidad Agile en Santander. Este modelo, que SREP responde a estas siglas, Software Developer Inearing Test, que no son siglas que nos hemos inventado nosotros, que están ya en el mercado de hace tiempo y que lo que hacen referencias a un modelo de calidad más técnico. Este modelo lo empezamos a pintar a finales de 2018. A finales de 2018, nosotros que estábamos en una función en el grupo de calidad, pero en un modelo más tradicional, donde teníamos equipos que hacían pruebas funcionales para países o para entidades, con un modelo más tipo cascada, con expertos funcionales que hacían el testing, viendo lo que se venía encima en cuanto a transformación Agile y otras formas de hacer las cosas, quisimos pronto en el tiempo definir cómo sería el modelo de calidad en este nuevo contexto. Y entonces partimos prácticamente de una hoja en blanco, donde decimos, oye, ¿qué tiene que tener un modelo de calidad en Agile? Y partiendo de las tres premisas que vimos en la página anterior, pues definimos un modelo alrededor de un concepto que era S-DET, que no era más que una persona dentro del equipo que lleva la bandera de la calidad. No es alguien que está fuera del equipo, que está participando parcialmente, puntualmente, que está dando un servicio por fuera, no, no. Es alguien que forma parte del equipo como uno más, con los desarrolladores, con el product owner, etc. Esas son un poco las funciones que tienen. Pero yo destacaría, por una parte, la estrategia de la calidad, es decir, es quien tiene la bandera de la calidad y quien tiene la mente global de la calidad del producto. Eso no significa que el resto de perfiles no tengan nada que ver con la calidad. Como hemos comentado antes, una de las conclusiones que se extraen de los principios del manifiesto es que la calidad es responsabilidad de todo el equipo. Es una de las conclusiones que hemos sacado nosotros cuando nos los hemos leído. Es decir, el desarrollador hace pruebas, hace pruebas unitarias. El product owner, que está más cerca posiblemente de los usuarios, pues de alguna manera hace pruebas de usuario, hace demos a usuario, que no deja de ser otro elemento de calidad. Es decir, la calidad de una forma o de otra la hacen todos. El SD no es el que está allí, al que le dicen, oye, prueba esto, el otro vuelve, ya he probado, ahora te toca a ti. Iríamos a modelos antiguos que no es lo que queremos hacer. Entonces, estrategia de calidad, estrategia de automatización, esto lo dejaba caer antes. Y, bueno, algunos que me conocen me lo han oído decir muchas veces. La automatización es fundamental, es muy importante. Pero, ojo, es muy cara ejecutar automatizaciones y diseñar automatizaciones es muy caro, por lo tanto, hay que hacerlo con criterios. Si no, acabaríamos en una espiral de desarrollo de scripts de prueba automática, mantenimiento de los scripts, porque cambia la aplicación, vuelves a desarrollar y al final se te va el tiempo en automatizar. Por lo tanto, hay que hacerlo de manera inteligente y eso se va a recoger en la estrategia de automatización. Y como otro punto destacable, dentro de que hay muchos puntos importantes, me permito comentar el último. Incluso llega un momento en que cuando el SDET conoce el desarrollo, lo conoce porque, sobre todo, ha visto los defectos que se producen, o incluso las incidencias cuando el software lleva a la producción, pues en un momento dado puede ser capaz de incluso dar recomendaciones al desarrollador de por qué está fallando, de qué podrá cambiar en el código porque hay un error que se produce, yo que sé, de manera reiterada y yo, que tengo un perfil técnico, te puedo dar pistas de por dónde van las cosas. Entonces, esa refactorización que tiene lugar muchas veces en los equipos Agile puede ser incluso promovida por el SDET. Al final, nos gusta decir que, bueno, por una parte, un SDET es un desarrollador, pero que tiene en mente de tester, que tiene la calidad un poco en la cabeza y entiende bien las técnicas de calidad. O, dicho de otra manera, es un tester, pero que tiene un perfil técnico, un perfil de desarrollo. Profundizando un poquito en el modelo, en las funciones que hace un SDET, al final, bueno, ya comentaba, aportar calidad, ¿no? Y aquí veis una serie de puntos en los que trabaja dentro de sus equipos. Yo destacaría aquí tres de ellos. Uno es el tercero que pone ahí, el pepito grillo de la calidad. Es decir, no queremos que un SDET sea una persona que dentro del equipo esté ahí, vamos a decirlo así, para que nos entendamos todos viéndolas venir. Es decir, alguien pasivo que está esperando que alguien le dé software, lo prueba, va a dar informe y a otra cosa. No. Es alguien que tiene que tener una inquietud mucho más allá que hacer las pruebas, que, por supuesto, las tiene que hacer. Pero, además, lo que queremos es que aporte al equipo, aporte al producto, en todos los conceptos de calidad que puedes aplicar en la disciplina de desarrollo de software. Por ejemplo, usando BDD, o, por ejemplo, promoviendo otro tipo de prácticas. Queremos que él sea quien, y ahí voy al segundo punto, sea incluso un agente de cambio dentro del equipo. Queremos que vaya y, aparte de definir una estadía de calidad que aplica a todo el equipo, también impulse la mejora continua, proponiendo nuevas formas de hacer las cosas. ¿Vale? Por último, en nuestro modelo, el SD lleva acompañado un toolkit de herramientas. Es decir, en el mundo de la automatización, se habla de frameworks de automatización. Son herramientas que, al final, generan los scripts de pruebas automáticas y permiten una ejecución desatendida. Entonces, nosotros tenemos un framework de automatización que hemos desarrollado dentro del grupo, que nuestro SD se lo lleva, digamos, debajo del brazo a sus equipos. Y lo conoce y lo utiliza. Eso no significa que si hay un equipo que ya utiliza otro framework, pues nuestro SD se adaptará a ese framework. Al final, bueno, pues es una persona con un perfil técnico que le va a costar relativamente poco formarse en otro. O sea, nosotros no obligamos a que el SD lleve un framework en concreto. Lleva el de caja, digamos, el que tenemos como por defecto. Pero, obviamente, no hay ningún problema adaptarse a trabajar con otro. ¿Vale? Pero, bueno, siempre tener un framework de partida aporta algo más a que eso lo lleves a la persona. Así, resumiendo, el SD tiene la parte SD, que es la parte de desarrollo, la parte ET, un experto en calidad, pero luego hay dos componentes más que son parte del modelo y que necesitan estar. O sea, el modelo no solo son personas con un perfil que ponemos en proyectos. Ahora mismo tenemos alrededor de 70 SDs repartidos en diferentes squads del grupo. Empezando con uno o dos, empezamos en el 19, pues ahora mismo tenemos más de 70. Por lo tanto, es un modelo que necesita un escalado. Nosotros no tenemos 70 personas esperando en una silla para ponernos a trabajar. Nosotros nos basamos en una relación que tenemos con unos cuantos proveedores de referencia, con los cuales, desde principios del 19, fuimos trabajando el modelo. Empezamos de una forma muy primaria. Oye, mira, un SD es una persona que sabe hacer pruebas, sabe automatizar, conoce las aplicaciones, conoce... Bueno, cuando empezamos a pintar el perfil, claro, era Superman. No había alguien que supiera de todo. Entonces, tuvimos que empezar a depurar un poco el perfil. A lo primero a lo que renunciamos fue a conocimientos funcionales. ¿Por qué? Pues, hombre, porque no puedes tener alguien que sea experto en todas las funcionalidades del banco en todo el grupo. Es absurdo. Queríamos darle más importancia a conocimientos de calidad y a conocimientos técnicos que a los conocimientos funcionales. Y así, trabajando con los proveedores, fuimos definiendo un rol, de modo que a día de hoy, cuando necesitamos un SD para alguno de nuestros equipos, a unos clientes que nos lo piden, al proveedor le decimos, mira, necesito un SD, y como mucho, le puedo decir, oye, que sepa inglés, o que sepa portugués, y, pues, mira, que conozca Selenium, por ejemplo, porque va a trabajar con Selenium, o que conozca Python, o que conozca, qué sé yo, a lo sumo, porque ya los proveedores saben perfectamente qué perfil de persona estamos buscando, que sea inquieto, que sea proactivo, que sea, todo esto ya lo saben, ¿vale? Entonces, con los proveedores hemos definido este perfil y hemos definido un plan de formación, tanto al principio, es decir, cuando ellos fichan a una persona, saben que antes de proponernoslo, como es SD, tienen que haberlo formado en una serie de materias que ya les habremos dicho por anticipado, pero además les exigimos una formación continua, porque en el mundo en el que estamos, las cosas cambian muchísimo, y las tecnologías avanzan un montón, y los paradigmas que surgen lo hacen a gran velocidad. Entonces, les exigimos un refresco de formación que va incluido en lo que sería la tarifa de la persona en el equipo al que va. Por lo tanto, de cara al equipo que nos contrata, decimos, mira, tenés al SED y ya está, y yo de vez en cuando, pues, oye, te lo voy a sacar un par de horas o un día de tal semana, acordado contigo, porque la vamos a formar en no sé qué, que, por cierto, va a redundar en tu beneficio, porque vas a tener una persona que va a estar continuamente formada. Y el segundo aspecto de éxito, claro, es la SDT Practice, que la vamos a detallar ahora en la siguiente página. Pero la SDT Practice, en esencia, nos permite, por una parte, alinear que los SDTs trabajen del modo que hemos definido, y esto, ahora mismo, ya no es tan necesario, porque ya con los proveedores hicimos el trabajo previo y ya saben qué es un SDT, pero al principio costaba, porque venía una persona que era un tester, pero claro, cuando veías cómo funcionaba en el equipo, ostras, pues echábamos en falta algo y teníamos que andar continuamente refinándonos. La Practice nos sirve para alinear y, segundo, como una especie de comunidad a la que todos los SDTs pueden acceder para hacer preguntas o para contribuir. De hecho, tenemos aquí una slide que lo conté un poquito más en detalle. Al final, el concepto principal es la inteligencia colectiva. Es decir, somos muchos, sabemos mucho y, además, estamos cada uno en un equipo donde nos ocurren cosas que, a lo mejor, te pueden ser útiles a ti en tu equipo. Y queremos evitar que reinventes la rueda. Queremos aprovechar esas buenas prácticas que se utilizan en algún sitio. Queremos ayudar a otros SDTs cuando tienen un problema. La Practice es un punto donde ellos acuden cuando tienen una duda o un problema que se les plantea en su proyecto, en su equipo, y no saben cómo resolver. Pues tienen aquí todo un conjunto de recursos, personas, documentos, etcétera, conocimiento, al fin y al cabo, que pueden utilizar para resolver esas dudas que tienen en su proyecto. Al final, de lo que va esto es de acabar mejorando todos. Mejorando por una parte dentro de tu propio equipo, al final consigues que las cosas se hagan mejor y también desde tu propio punto de vista como SDT, tú también mejoras porque aprendes cada vez más y eso redunda también en tu desarrollo profesional. ¿De acuerdo? Vale. Empezamos con cero, uno, dos. Íbamos creciendo. Yo me acuerdo cuando íbamos con Sandra viendo cada dos semanas. Oye, ¿cuántos SDTs hay? Joder, ya tenemos cinco. Ostras. Joder, qué bien. Bueno, seis, tal. Bueno, eso en principios del 2019. Claro, llega un momento, a finales del 2019 más o menos, joder, estábamos alrededor de los 20 o por ahí, veintitantos. Y ya Sandra me decía, joder, es que, uff, ya me cuesta un poco reunirme con ellos, verles, ver cómo trabajan, ver si se alinean. Ostras, es que ya solo dedico el tiempo a esto. Vimos que teníamos que pensar en un modelo de escalado. ¿Vale? Un modelo de escalado que nos permitiera trabajar, pues, con un grupo que hoy son 70. Cuando tengamos 500, pues ya veremos qué modelo pintamos. Pero de momento tendríamos que hacer algo que nos permita trabajar con un número de 70 y 100. ¿Vale? Entonces, se nos ocurrió hacer una clasificación por chapters. Bueno, le hemos llamado chapter. En este caso no deja más que ser un grupo. Un grupo de SEDEDs que, bueno, pueden o no compartir proyecto, tecnología, me da un poco igual. Me da un poco igual. Pero, al final, son grupos más reducidos que van, digamos, no sé cuál es la palabra mejor a utilizar, pero donde hay una figura, que es el que está en amarillo, que es el chapter lead, que es un poco como el SED de referencia. Es decir, cuando un SEDED en su equipo necesita algo, tiene un problema, al primero que va a acudir normalmente es al chapter lead. ¿Vale? Y le va a plantear, oye, mira, pues aquí me está pasando esto. ¿Cómo lo ves? El chapter lead, que es una persona, un SEDED de más experiencia, pues, o le podrá ayudar o podrá, él también tiene sus recursos, con los otros chapter leads y con acceso a más recursos, para ver cómo les puede ayudar, ¿no? Entonces, este modelo, la verdad es que no está funcionando de maravilla, porque al final los SEDEDs se sienten arropados en una función que no es sencilla, porque recordad que os hablamos de personas que tienen que tener cierta inquietud, son personas proactivas, no son gente que está en el equipo sentados ahí esperando, sino es, les espera algo más de ellos, eso les genera cierta inquietud al principio, porque ahora tú llegas ahí, hijo, no te conoce nadie, y de pronto tienes que definirte una estrategia de automatización, tienes que contarle al equipo, tienes que dar, ¿no?, la sensación, porque es que lo eres, confirmar que eres el experto de calidad y, bueno, demostrarlo y proponer cosas, en fin, es un rol que no es sencillo, entonces tienen todo el apoyo de la practice para poder hacer esto. Por eso consideramos fundamental que esto lo podamos gestionar así en grupos más pequeños, porque si no, el equipo nuestro de gestión de todo el modelo no daría abasto, ¿vale? Ellos establecen sus ceremonias, ellos utilizan las ceremonias, las reuniones para promocionar el uso de tener algunas prácticas, en fin, son mundillos donde gobiernan ellos y ellos deciden. Esto no es algo que debería quitar tiempo de lo que es el día a día de un SDED, o sea, el SDED se debe a su squad, se debe a su equipo. Todo lo que esté fuera de eso, bueno, pues es tiempo que quiere dedicar, porque ve que le aporta algo que no le debería llevar mucho tiempo, porque aquí viene, pues, para hacer preguntas de dudas que tiene, o sea, no le debe quitar mucho tiempo. Y luego sí que es cierto que la practice tiene algunas ceremonias plenarias que hacemos, pues, no sé, una vez cada mes y medio o así, donde por un tiempo de una hora vienen todos los SDEDs que puedan y participan con el resto de SDEDs, pues, en alguna ceremonia donde, pues, o alguien cuenta algo específico de un proyecto, o les contamos una nueva práctica para pruebas unitarias, o qué sé yo, todo con mucha gamificación, de modo que lo vean algo divertido y qué les aporta. Y de cara a sus equipos, nosotros somos siempre transparentes, decimos, mira, nosotros tenemos ceremonias, la jerarquía, la responsabilidad de la persona la tienes tú, entonces, ¿cuál? Y yo aquí te ofrezco esto por si quieres participar. Y la verdad es que todo el mundo está normalmente encantado de que la gente participe, porque ven qué les aportaron. ¿Vale? Bueno, para terminar, todo esto está muy bien, todo esto está muy bien, pero claro, muchas veces nos piden y dicen, oye, y esto se compensa, o sea, a mí me compensa poner a un típica pregunta, o sea, si yo pongo ahí a alguien que no desarrolla, pues, joder, pues no avanzo. O sea, ¿qué voy a poner? ¿A pagar a una persona? Estas cosas nos las han dicho. Voy a pagar a una persona para que esté ahí, para que no desarrolle. ¿Cómo es esto? Y tal. Bueno, espera, espera. Déjame explicarte, déjame explicarte, porque no nos hemos entendido posiblemente. Entonces, hemos desarrollado este business case, es un business case hecho en base a un caso real, no es un caso teórico, es un caso real, en donde quisimos demostrar el valor que aporta un SD, y lo demostramos, bueno, no 100% en términos económicos, pero en términos que vais a entender perfectamente, ¿vale? Este es el cuadro resumen que hemos sacado. Esto lo que viene a decir es que en una etapa 1, la primera de la izquierda, en la etapa 1, en la cual tenemos un equipo con 5 desarrolladores y con un SD que participa de manera puntual, que está, bueno, no recuerdo si esto era un 20 o un 30%, pero nada, participa puntualmente, no es parte del equipo y viene como a echar una mano. Bueno, hicimos la medición durante unos sprints, no fue una cosa puntual, hicimos el ejercicio durante un tiempo. Bueno, lo que concluimos era que el tiempo dedicado a incremento de producto de todo el equipo era solo del 55%, y el 45% el equipo lo dedicaba a resolver bugs. Esto, en términos de Agile, ese 45% es puro desperdicio. Ese trabajo no sirve para nada útil, sirve para arreglar algo que habíamos hecho mal, obviamente sirve, pero no aporta nada. Lo que aporta es el incremento de producto. En el mundo Agile trabajamos para incrementar producto. Tener un 45% del tiempo dedicado a resolver incidencias es un desperdicio absoluto. Por eso la tentación muchas veces, es decir, poner más desarrolladores, poner más desarrolladores, sí, sí, tú vas a, en valor absoluto, vas a producir mucho, pero en valor relativo vas a producir mucho menos que lo que producirías con una distribución diferente. Cuando pusimos un SD completo para un grupo de cinco desarrolladores, vimos que el incremento de producto drásticamente aumentaba, al 50% más. O sea, un 74% era incremento de producto y un 26% era resolución de incidencias. Este mensaje es súper potente. Y como digo, esto es un ejercicio que hicimos y que os animo a hacer a cualquiera, porque es muy sencillo. Al final, es medir horas y tiempo que dedicas a las cosas. ¿Vale? Entonces, fundamental. Si ves a la etapa 3, la etapa 3 no la hicimos. Esto sí que es una extrapolación teórica. Aquí puedes llegar al 85%. Aquí, yo creo que la clave está, o sea, tener un software que no tenga ningún defecto es prácticamente imposible. En este modo de hacer las cosas o en otro. Pero bueno, tienes que tener algo que te compense, que sea económicamente viable. ¿Por qué? Porque tener 0% de incidencias implica tener, a lo mejor, cinco desarrolladores y cinco testers. Dices, joder, fenomenal. Tengo un software de una calidad excelente. Pero claro, es que me ha costado un montón. Siempre hay que balancear calidad, precio y alcance. Entonces, bueno, nosotros, el óptimo al que hemos llegado es que hay que tener un SED por más o menos entre 3 y 4 desarrolladores. Eso es más o menos el modelo que solemos aplicar. ¿De acuerdo? Bueno, nos acercamos al final. Vamos a hacer, antes de pasaros las preguntas, un poco el resumen de las jugadas más interesantes. Hemos hablado de que AYL es un conjunto de principios y aquí la verdad es que la gran mayoría habéis acertado. No habéis acertado, es que vos lo sabíais. ¿De acuerdo? Las técnicas AYL se pueden aplicar en cualquier tipo de proyecto. Pero es que incluso en cualquier actividad, aunque no sea desarrollo de software. ¿Vale? En cualquier tipo de proyecto, aunque no desarrolle software. ¿Vale? Para cualquier caso. Siempre que haya equipos que construyan o que hagan algo, pues yo puedo aplicar esto. Esto no es software simplemente, aunque el manifiesto se hizo por desarrolladores de software. Pero se puede aplicar en cualquier otra disciplina. ¿Vale? Hablando de testing AYL, automatización importante, pero automatización inteligente, con criterio. ¿No es automatizo el 100% porque eso lo he leído por ahí? No. Eso es muy caro. Automatiza con criterio. Y para eso hay que hacer una estrategia de automatización. La calidad y responsabilidad de todo el equipo. No lo olvidéis. Si estáis en un equipo AYL y el desarrollador te dice, no, no, si es que el de pruebas eres tú. Bueno, pues vale. No le vas a discutir con él, pero evidentemente esa persona no sabe de AYL ni sabe trabajar en equipo. ¿Vale? Así como os lo cuento. En el testing AYL hablamos de un perfil técnico. Y esto es importante porque aquí, claro, aquí hay un difícil reciclado de un, y esto es así, entre un tester funcional, cuesta convertir la tester AYL porque va a tener que, bueno, pues que salvo que tenga un perfil técnico, va a tener que, y se puede hacer, nosotros lo hemos hecho, ¿vale? Pero bueno, que hay que conseguir que entre más en el plano técnico que en el plano funcional. Si eres un funcional de TOR AYL tienes que irte más a la zona de producto, a la zona de UAT, que también hay trabajo ahí. Es decir, pero en la parte pura AYL es mejor que sepas automatizar bien y para eso, pues tienes que tener un perfil muy técnico, ¿vale? El SDT como motor impulsa la calidad y es inquieto dentro del equipo. La SDT practice sirve como comunidad de conocimiento. y es importante que haya una proporción correcta entre desarrolladores y SDTs, ¿vale? O desarrolladores y las personas que tengan la función de calidad. Y bueno, para terminarla, me falta un poco como la conclusión más importante, es que la cerveza sin alcohol no existe. Esto yo creo que ya lo habríais entendido y simplemente remarcar. Bueno, hasta aquí mi charla. mi charla. Gracias.